Mauricio, tenemos conocimiento que hoy se celebró la vista oral del juicio que estaba enfrentando tú por diversionismo ideológico. Queremos saber en detalle cómo fue, cómo que sucedió, qué aconteció. Aconteció que hoy me fui citado para las 8 y 30 de la mañana al tribunal. Ahí estuve alrededor hasta la una de las tardes, que fue cuando me llamaron para celebrar el juicio. El juicio duró alrededor de unos 25 o 30 minutos, no más. Yo no quise poner abogado. El tribunal me puso uno de oficio y así fue como pudieron de que no me valía para defenderme yo mismo. Trate de defenderme y en varias ocasiones me mandaron a callar. Cuando me dieron las palabras, solo me dijeron que tenía que contestar las palabras que hacía la fiscal o la jueza o el estrado. Estaba presente en ese momento. De lo contrario, si van a haber la obligación de sacarme y tomar las decisiones por el delito de lo cual me están acusando a mí y imponerme la sanción que ellos tuvieran conveniente que fuera justo para lo que ellos me están acusando a mí. Yo pensé que por el problema de lo que estábamos pasando, el juicio se iba a extender quizás dos horas y más. La pena duró 25 o 30 minutos. ¿Pudieron estar tu familia, tu amigo contigo dentro de la sala? Simplemente dejaron entrar a mi padre y a mi esposa, a nadie más. ¿Te dieron alguna razón? Dice que no, que el juicio era cerrado en sala cerrada. No podía entrar personas que no fueran nada más que lo que ellos permitieran estar ahí dentro. Te hablaron de que te van a hacer una conjunta, o sea, que tienes que empezar nuevamente a cumplir la sanción. Sí, yo terminaría en el 2016 para ello, marzo del 2016. Al hacerme este nuevo juicio por la misma causa que tengo, entonces la fiscal me pidió tres años de entrenamiento, más lo que le debo, que ya empezaría de cero, sumándole lo tres que me pone la fiscal, más lo tres que le debo anteriormente domiciliario. Entonces la sanción en conjunto serían seis años de prisión. Serían unos seis años de prisión. En el transcurso de la vista oral te acusan directamente de diversionismo ideológico. ¿Qué razones te dan ellos para decir que tú, o sea, que es diversionismo? Ellos refieren que es diversionismo ideológico por la razón de que yo le estoy transformando la mente al pueblo, con ponerle, prestar un servicio estadounidense aquí dentro de la isla, que no está permitido ni tengo cómo pagar un impuesto al Estado para yo poder ejercer este tipo de trabajo. Y para ellos, como es ilegal, es penalizado para ellos. Pero tú le ofertas a la población programas de participación, ni noticias. ¿Eso es lo que ellos llaman diversionismo ideológico? Para ellos parece que esto es lo que llaman ellos diversionismo ideológico, cosa que yo intenté decirle, aclararle a ellos, que funcionarios de este país y en hoteles de este país, casi en todas las instancias de hotelería y turismo, existe la red de antena. Y que se presta servicio para los extranjeros y para cubanos que están dentro del centro. Incluso funcionarios. Cuando dije funcionarios, me pararon y fue cuando me dijeron que no podía estar expresando este tipo de cosas, o de lo contrario, me sacarían de la sala y tomarían la sanción que tenían correspondiente al derecho. El abogado que me defendió de juicio sí pidió que me dieran la consecuencia en la que estaban confrontando que yo no era un asesino, no era un potencia indelictivo, y que él pensaba para él que no tenía por qué llegar a prisión por ese delito. Estás pendiente de recoger tu sanción. El día 30 de diciembre voy a recoger la sanción.